Perseverando en la oración, penando en ella, con acción de gracias, todos los días, alabale, adorale. Levantando las manos para Cristo, todos saltando, todos, todos danzando. Alaba, glorifica su santo nombre, alábale, adorale, alábale, adorale, alábale, adorale. Y ahora, todos les cantamos. Los que perseveran verán a Jesucristo, si no te arrepientes, ya no te lamentes. Los que perseveran verán a Jesucristo, si no te arrepientes, ya no te lamentes. Los que perseveran verán a Jesucristo, si no te arrepientes, ya no te lamentes. Los que perseveran verán a Jesucristo, si no te arrepientes, ya no te lamentes. Alabale al Señor, saltando y danzando, dando una vuelta y remolineando. Alabale al Señor, saltando y danzando, dando una vuelta y remolineando. Alabale al Señor, saltando y danzando, dando una vuelta y remolineando. Y como se gozan nuestros hermanos del norte del Perú. Adelante hermano, el yubi llena y familia, en Piura, la espía, que Dios me lo bendiga. ¡Se levanta toda nuestra nación peruana para alabar y exaltar el nombre de Cristo!